Es no para aquellos decepcionados, para aquellos que casi casi se cortan las venas Abandonados y decepcionados Para la famosísima voz de chicas inseparables No me las siguen Giovanni Jiménez Vamos a bailar sabroso Giovanni Jiménez Que sube la guitarra Que chile la pinche guitarra Sonido Carrusel Disneylandia Disneylandia Vamos a bailar sabroso Disé Y si no vengo en son de pos Y mucho menos En son de guerra Solo vengo en Mallorca Al chingón En la música soridera Hoy contigo de Disneylandia Aquí donde quiero Concejados poderosos de la cumbia Vámonos fuera Mirchanuaco Mejau El son de Sobor El sobrino de mi tío Pablo Escobar Una mafia parce Un gran fin Un gran fin Boy, 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 boy Se llama Porque lo de hoy Un soludo de Disneylandia Oh, no, no COOOO They're bigger Wow Yeah Este Mariano José de Simón Eveli, Esmeralda, siempre contigo, Luis Simón, gracias, mi cejao, como dice... Jován Jiménez, Jován Jiménez, Jován Jiménez, Jován Jiménez, Disneylandia, Jován Jiménez, Jován Jiménez, mentally successful girl. Vámonos para Joaquita, Joaquita Ponce, esa muñequita, esa Leticia, con la chiquita y la Nive Chax. Esa noche los reyes del sabor, mis aijados, ¿cómo dices? Este es el papá de los poquitos, tú ya lo sabes, tú ya lo sabes. ¡Considárese, mis aijados! ¡Considárese, mis aijados! ¡Considárese, mis aijados! ¡Considárese, mis aijados! Si tú te vas, mis sueños también serán, si tú te vas. ¡Considárese, mis aijados! 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 ¡Qué chulo pianito! ¡Considárese, mis aijados! ¡Así! ¡Así es como hacemos los éxitos! ¡Porque yo soy lo que hacen los éxitos en Nueva York! Este es el Papá de de los Vollitos ¡Párense! Este es el Papá de los Vollitos Tú ya lo sabes Este es el Papá de los Vollitos Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Esa no sepa que baile Y grabe el licenciado Videoafilmaciones de estilo Videoafilmaciones de China Mejor Porque lo de hoy es salido Disneylandia Nocha la banda, gracias Siempre de frente, nunca nos harán caer Miren Dios, somos organización Favey Siempre reconocidos, venga para Gasparina, Spirit y Miki Es el Magic Star Con organización Favey Nocha la banda, Víctor TV Chicas inseparables Nocha la banda Si tú te vas Disney, Ángela Disney, Ángela Disney, Ángela Giovanni Jiménez Giovanni Jiménez Giovanni Jiménez Disneylandia Disneylandia Vinadelfia anunciando su llegada Esta noche en Nueva York Vengo a remordar Vamos a decirlo VIP Es el chico de Stamey Para Jesse Flores, Kevin Flores Para Chicana María Venezano, Jesse Yも, Yesenia, Peewee, Jason, Jeffrey Amosísimo Chalupas Y Cardalito Sonido Carrusel Toda la mafia de Vinadelfia presente Vayan Espinosa, Sequilo TV Todos los poderosos de la cumbia Perros Vinadelfia CABAMEROS Avanzora Año de 30 sounds El около Con el señor Del paleón El viro El presidente, con Hisailantia ¡Gracias! Muy buenas noches, bienvenidos hoy.